salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué pasa si si me tomo metformina y no tengo diabetes recordemos que aparte de consecuencias de carácter leve como diarrea vómitos dolor de estómago o cansancio si se toma la metformina para adelgazar sin ser diabético se corre el riesgo de generar problemas de páncreas además también puede provocar cuadros de hipoglucemia esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto que entonces pues me 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 te